Muy importante para este compromiso de mañana, ¿qué tal? ¿Qué tal buenos días? Acaba de culminar la conferencia de prensa, aquí nos encontramos con Mario Casaletto que nos va a indicar todo detalle con respecto al plan de seguridad del día de mañana, ¿qué tal? Bien, bien, estamos aquí justo terminando ya las últimas coordinaciones articuladas como siempre con todas las instituciones que están comprometidas, la Policía Nacional, el Cuerpo Bomberos, Minza, el tema del SAMU, los hospitales de la solidaridad, Municipalidad de Lima con sus unidades de serenado, fiscalización y CISOL que estaremos también presentes coordinando. Bueno, las coordinaciones son cinco y media se abren las puertas del estadio, desde la UNA nosotros estaremos verificando todas las áreas que están comprometidas incluyendo los estacionamientos que le corresponden a los portales y que nos van a permitir de alguna forma poder desarrollar las actividades previas a un evento que estamos tratando de controlar. ¿A respecto a los agentes de seguridad? Bueno, nosotros tenemos 250 personas comprometidas, 180 están dentro del estadio que son los que ven el tema de las escaleras, las puertas, el tema de los accesos y sobre todo la recomendación que queremos dar de que las puertas de salida de las tribunas no deben ser ocupadas por nosotros mismos que somos las autoridades. Eso se ha acordado en esta reunión, que demos el ejemplo de que las puertas deben mantenerse libres para cualquier situación de evacuación y asimismo el acceso que tienen que tener para el evento deportivo. Perfecto. ¿Cuántos efectivos policiales van a recuperar? Sí, son 1.500 efectivos por lo que hemos escuchado la versión de la policía. Ha estado aquí el coronel Víctor Zanabria, que es el encargado prácticamente de todo lo que es la seguridad de la ciudad, digamos, en cuanto a orden público. Él ha manifestado la predisposición de la policía para poder de alguna forma articular también con ellos el tema propio de su competencia, ¿no? Pero van a estar todas las instituciones comprometidas que se requiere para este tipo de eventos. ¿A respecto al transporte público? Sí, el Metropolitano va a ampliar su cobertura que tiene nocturna con el fin de poder evacuar a la gente del estadio al momento de que se termine esta fiesta. Es una fiesta donde por fin vamos a poder ver a nuestra barra que representó al Perú en Rusia. La vamos a ver aquí celebrando de la misma forma que lo hizo allá y van a haber equipos musicales, van a haber banderolas que no están permitidas normalmente, pero por una situación de agradecimiento a las barras, la ONAJE ha permitido que de alguna forma se realice esta fiesta deportiva. Ok, gracias. Hasta luego. Bueno, estas son las palabras del gerente de la Municipalidad de Lima, Mario Casareto, en el cual va a detallar todo con respecto para el día de mañana, ¿no? Claro que sí, Alonso. Gracias por los detalles. Ahí está el plan de seguridad que nos ha contado el señor Casareto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero es un trabajo conjunto, mi querido Alonso Montes, con la Policía Nacional. Alrededor de 1.500 efectivos de la Policía Nacional preservando la seguridad para el compromiso de mañana amistoso Perú-Ecuador.